Y tal cual como dices, realmente yo creo que a lo mejor hace unos años las personas, bueno todo el mundo ubicaba como DJs de así y solo le pican a botones y te voy a ser sincero, yo entiendo que obviamente para un músico, para un cantante es como, a lo mejor lo ven distinto, pero ahorita ya ha evolucionado que antes, no sé, los productores y DJs le hacían canciones a artistas, ahora los artistas hacen colaboraciones con DJs, desde Calvin Harris que antes solo producía, ahora hasta Rihanna está en colaboración con él, o Diplo, muchos productores de ellos que antes solo estaban como por debajo del agua haciendo las canciones para ellos, ahora ellos son como el main artist y el cantante en colaboración con él, entonces que bonito como ha evolucionado todo y realmente, más que nada la carrera de DJ yo creo que no despunta, no te hace llegar a nada solo tocando canciones de otros, entonces lo que realmente te hace como ser relevante o hacer algo distinto es tener tus propias canciones, tener tu propio sonido, tener algo que te haga como distinto, entonces desde que empezamos fue como, no por cumplir con esos requisitos, sino porque queríamos como hacer nuestra propia canción, porque es mucho más bonito como el feeling, la adrenalina de cantar una canción tuya en vivo frente a miles de personas en lugar de solo tocar otra, el sentimiento es otra cosa, totalmente otro nivel, cuando estuvimos en EDC, en EDC Mainstage, tuvimos la oportunidad de cantar una canción de nosotras y cuando escuchamos que la gente estaba coreando una letra que yo escribí en mi cuarto, eso sí te explota la cabeza y dices, wow, ¿qué es esto? Entonces, es muy bonito.